que hay yo loco un saludo a todos mis sin mí en venezuela hay un movimiento muy duro ahora en venezuela yo que últimamente como sabrán que estoy disfrutando un montón ahí los temas de junior caldera una artista de venezuela y un té y el término es dominicano ese es un duro el servido es ese es un duro después olivo y flame afro niga dvd pero que están haciendo temas muy duros es decir que esto es como que un movimiento ahí de venezuela que es como que un dembow venezolano no vamos a escuchar esto lo nuevo ah andamos en victoria por la gracia del bendito no confío en las personas yo no sé si es un delito al girasol más lindo se le para los mosquitos y la palabra es una sola ni a los soldos le repito eh eh que que es duro que es duro como loco que que hace aquel enseñando la barriga este es duro también y un té que es duro está muy duro eh eh pero aquel Este cabrón es un duro el etérvido. Coño, está duro, loco. El único llanero que canta dembow, mamá huevo. ¿Quién tiene las bolas de corbate? El único llanero que canta dembow, mamá huevo. OK, OK. No sé, el Junior Caldera esta es una bestia, loco. Oh, este cabrón es un duro. Oh, qué duro. Mi dominant me pone a recho. Quiero llevarte a mi rancho pa' pegarte sin maltecho. Me gusta cómo te pegas, cómo un bebé al pecho. Mueve ese culo que tú lo entrena. Te juro que por esa nalga yo di quincena. Quiero partirte la cáscara pa' la teñema. Acaricia el dúo, mami, pa' que vos te crema. ¡Ey! ¡Uy! ¡Eso está muy duro! El movimiento este de Venezuela La van a romper La van Y es pésima la próxima Que quiere echar mi trago más Ya llevo rato sin tomar Y no siento nada Siento mamá Toma y canita Sigo mi toma Nago a la cera caballera Y quíteme esa cari De mongolica Yo soy del monte No del montón Y me voy a comprar una finta Pa' que me digan patrón A todos que me tiraron Se escondieron Porque les dejo las pistas Como nadie es periquero ¡Ah! ¡Ah! El único llanero que canta Dembow, mi loco Dímelo teis Dímelo terbido Oligüiga, froniga Dímelo Renigüor Davids Dímelo Oliver Esta es la verdadera cara Del Dembow en Venezuela El de los ojos azules Los ninjas La cara del Dembow En tu país ¡Animal! Feliz Navidad Mi linda familia Que pasen un próspero Coño que duro Yo la rompieron La rompieron Más o menos odio Los quiero y los amo con mi vida Este año Dios y ustedes Cambiaron mi vida Gracias hermano Traynor Gracias también a mi ídolo Acapella Por ayudarme a cumplir mis sueños Ya ustedes saben De quien es el 2023 Los amo Uf, loco Que me encanta Me encanta Se van a quedar Con el 2023 Venezuela En la casa Papá Chacho, me encanta Me encanta Lo que están haciendo Estos locos Loco Chacho Vayan a apoyarlo En serio ¿Sabes? Sí, sí, sí Síganlo Suscríbanse A este movimiento De Venezuela Que me da mucha buena vibra Y energía ¿Ok?